La otra noticia del día tiene que ver con la carta sobre el caso Santrich y sobre una importante decisión del Consejo de Estado, Rocío Franco, ¿de qué se trata? Pues mucha atención que apareció la carta según lo ha dicho la ministra de justicia, ella señala que ya le llegó la guía de envío y que espera en las próximas horas la guía que tiene relación con el recibido en los Estados Unidos. La pregunta que queda es, ¿sirve todavía que lleguen esas pruebas? ¿Sirve todavía que radiquen cuando la Jurisdicción Especial para la Paz ya cerró este periodo de pruebas? Pues la JEP está estudiando la situación. De otro lado, el Consejo de Estado acaba de notificar la nulidad de la elección de lo actual presidente de la Comisión de Investigaciones de la Cámara de Representantes, Luis Emilio Tobar, por doble militancia. Ante esta situación, se queda sin presidente esta corporación. Desde el Palacio de Justicia, Rocío Franco, Noticias Caracol.